Es el alma de la selección islandesa el mediocampista y capitán Aaron Gunnarsson. Apodado, el vikingo indomable, que lanza los laterales como misiles desde los dos laterales de la cancha y aprovechando su pasado como jugador de handball. Ese es el primer deporte de su país. Luego, Gunnarsson se convirtió en la máxima referencia del fútbol del seleccionado que sorprendió al mundo en la Eurocopa de 2016, estuvo en dudas por una molestia muscular, pero dijo presente frente a la Argentina. Gunnarsson nació un 24 de abril de 1989 en Kureiri, población de 19.000 habitantes. El país está habitado por 330.000, un lugar dedicado a la caza de ballenas, ubicado en un fiordo y la localidad más septentrional de la isla. Mira también el Kun Agüero se sacó la mufa y pudo gritar su primer gol en un Mundial 2018. Gunnarsson empezó a jugar al handball, el deporte nacional, en la universidad. Aprovechando su ancho de espalda, sus brazos largos y sus piernas potentes es una de las armas del seleccionado de Islandia cuando ataca. Porque los ejecuta con fuerza y dirección buscando a compañeros desmarcados, el primero lo hizo a los 28 minutos, o lanzándolos al corazón del área, en dos oportunidades. A los 15 años, debutó en la liga islandesa de handball en el equipo de la universidad. Pero, al poco tiempo, viendo que en el camino tenía mucha competencia y apoyado por su hermano Aaron, decidió pasarse al fútbol. Su primer equipo fue el universitario Thor, por sus condiciones, una temporada después lo contrató el AZ Alkmaar, de Holanda, aún siendo juvenil. Mira también la defensa, el punto débil de un primer tiempo con Alarmacel Coventry, de la cuarta división inglesa, pagó 100.000 euros en 2008. Su actual club Cardiff City, de Gales, lo compró en 1.250.000 dólares, a los 20 años, producto de su fuerte personalidad, ya fue internacional en Islandia. Y a los 23 se puso la cinta de capitán. Hoy, con 29 años, jugó contra la Argentina su primer Mundial, y se destacó por sus potentes saques laterales que intentaron sorprender a los argentinos. Mira también Diego Maradona se llevó la mayor ovación en Moscú-Moscú. Enviados especiales el Mundial, minuto a minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.